La Fantástica, la que paga a ganar. La Fantástica, la que paga a ganar. La Fantástica, la que paga a ganar. La Fantástica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al sorteo número 3402 de La Fantástica, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 8247. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con bonos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 7082 es el número ganador del sorteo de hoy, 6 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Tiquicio en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!